¡Batallas de eliminación en The Voice, Chile! Vivo por ella que me da toda mi fuerza de verdad Vivo por ella y no me pesa Vivo por ella yo también No se me pongan tan celosos Ella entre todas es la más Dulce y caliente como un beso Ella a mi lado siempre está Para apagar mi soledad Más que por mí, por ella yo vivo también Es la musa que te invita A tocarla suavecita En mi piano a veces triste La muerte no existe Si ella está aquí Vivo por ella que me da Toma la fuerza que le sale A veces pega de verdad Pero es un puño que no duele Vivo por ella que me da Fuerza, valor y realidad Para sentirme un poco vivo No duele cuando falla Vivo por ella y no me Como brilla fuerte y canta Vivo por ella propia Ciela, calenta, en briga de canta Mis penas más negras que espalda Ciela, calenta, en briga de canta Vivo por ella y nadie más Puede vivir dentro de mí Si ella me da la vida La vivo Si estás junto a mí Si estás junto a mí En un palito y canta Ella se llama música En el brazo y vasos Vivo por ella que me Por ella también ¡Vivo por ella! Impresionante William, Roberto, el nube y soño Y Zabka La moción es esta Escuchen el aplauso del público De pie y los coach William Robert El soño Más fuerte el aplauso Se pasaron Se pasaron ¿O no? Como dice el Puma El pelómetro a mil El pelómetro a mil La verdad Zabka Y mira Perdón Puma Te voy a hablar En el Puma Pero te ve Es la emoción de escuchar Esa ovación Imagino Ese aplauso de pie ¿No? Estaba que me desmayaba Estoy tiritando todavía Muchas gracias Muchas gracias Y Puma Así como Zabka Te veo también a ti Muy emocionado Con esta interpretación Imagino Bueno, la verdad que Debo felicitar a Chile Porque estamos encontrando En este programa Unas voces extraordinarias Realmente Dignas de exportación Dignas de cualquier país Del mundo Ustedes son una representación De Chile Pero En Europa En Oriente En toda América Realmente los felicito Ustedes son dos tenores Muy importantes Muy, muy Muy profesionales Y tú tienes una voz Extraordinaria Va a ser difícil Para Beto Muy Tomar esta decisión Porque realmente Ustedes son Son ganadores 100% Los felicito De verdad Me hicieron Sentir Emoción Y admiración Por su afinación Por sus voces Por esos contracantos Que hicieron De verdad Aplausos fuertes Para ellos De verdad Muchas gracias Grande Puma Muchas gracias Y decían Lo hicieron sentir emoción Lo vimos No te notamos Emocionado Puma Así como ustedes Con la interpretación Que hicieron recién Fran también ¿No? Total Arriba la silla Total Arriba la silla Sí Me sumo a lo que hizo Puma Fue una tormenta Vertiginosa Y hermosa Y épica Y emotiva Y creo que es como Un poco el sueño Lo que uno quiere Que suceda En un escenario Como este Entonces en verdad Fue un momento Muy memorable Muy emocionante De una virtud vocal Muy alta Beto Te compadezco Porque encuentro Que ¿Cómo que voy a hacer? No quiero ir Beto Debe ser De las elecciones Más difíciles Que te ha tocado O que te va a tocar Tomar Porque además Son tres Es un dúo Con Solista Claro Con una solista Lo hace más complejo aún Me imagino Muy complejo Porque lo hicieron muy bien Y porque Son colores Tan distintos Es como Elegir Un color O un sabor Como dije anteriormente O sea Es Es difícil Pero bueno Tengo que elegir A uno A menos que Mis compañeros Claro que ustedes ahora Me pueden aconsejar En base a lo que les conviene A ustedes también Que está muy bien Está muy bien O sea Un consejo interesado Digamos Es una competencia Nosotros también Estamos compitiendo Sí, obvio Pero sí, dime ¿Quiere un negocio? A ver Trato Quédate con ella Y me quedo con el dúo ¿Ya? Pero sí ¿Cuál es el negocio? Está ofreciendo un seguro A la marca Quédate con ella Y me quedo con el dúo No, si yo ya sé Que alguien Bueno, quédate con el dúo Y yo me quedo con ella Más fácil no puede ser Bueno Y Roy está callado Porque Roy se va a robar uno Yo tengo dúo ya ¿Cuánto quieres? Tienes dúo ¿Cuánto quieres? Después arreglamos Ok, dale Ok Bueno, en base a lo que hemos hablado O negociado Y a la Digamos A la exigencia De que tenemos que Tomar una decisión Quien sigue En competencia En el Team Beto Es ¡Savker Gómez! ¡Savker Gómez! ¡Savker Gómez! ¡Savker Gómez! ¿Qué tal amigos? Soy Beto Cuevas Y los quiero invitar A que se suscriban Al canal de YouTube De The Voice Chile Para ver el programa Y muchas cosas más Así que Lo único que tienen que hacer Es hacer clic Acá O perdón Acá O acá ¡Savker Gómez! ¡Savker Gómez! ¡Savker Gómez! ¡Savker Gómez! ¡Savker Gómez! ¡Savker Gómez! ¡Savker Gómez!